No, ya saben, mira te llegaron Si, si, me están viendo, están viendo la... La... Está atrás de ti Ese es Goyo, ese es Goyo No durte, está bien que lo hayas matado Echate placa Sube, sube, sube Pon la pantalla en negro o que, como que no lo... No, sube, si Mátalo también, mátalo, no, no